El siguiente enfrentamiento es del Team Pedro, quien ha invitado a Víctor Manuel para que le ponga salsa a sus equipos. Conocido como el sonero de la juventud, ha vendido más de 10 millones de discos en sus 22 años de carrera. Invité a Víctor Manuel porque admiro y respeto su trabajo y es la persona que me dio esa confianza de invitarlo para que me ayudara a transmitirles a los chicos lo que necesitan los artistas arriba del escenario. Compiten en esta batalla Ángel, 8 años de California Mónica, 10 años de Florida Jesús, 8 años de Texas Yo creo que tener un mentor en la carrera siempre es importante. Jesús es genial. Me siento muy feliz con darle a uno de mis ídolos, Pedro Fernández. Tengo un gran talento en mi equipo. Sentí que Pedro me ayudaría más porque él empezó su carrera desde muy chiquito. Ahí está la música. Peleo por Ángel y lo tengo en el equipo. De tres, me tengo que quedar con uno. Como los grandes boxeadores de México, Tim Pedro los noqueará esta temporada. Estos tres jovencitos están listos para su primer ensayo con Pedro y su asesor Víctor Manuel. Mi sueño es ser tan grande como Pedro Fernández. Y ya que lo conocí y compartí con él, ya sé que lo puedo lograr. Esta canción es un tema que está inspirado en un poema de José Martín. Quiere decir que tenemos que tener una sensibilidad especial con lo que estamos cantando, con lo que dice la canción. Empezamos, maestro, por favor. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, yo soy un hombre... Ahí aguas, aguas, espérame. Tiene que estar en el mismo compás, ¿va? Estás entrando un poquito antes. Yo no estaba entrando bien porque estaba nervioso. ¿De dónde crece la palma? Otra vez, otra vez. Perdóname, perdón, perdón, maestro. Mira, Ángel, lo estás haciendo perfectamente bien. Nada más relaja un poquito tu mandíbula para que cuando cantes se sienta relajado y no se sienta así como tan rígido. Relájate un poco más, siéntelo un poco más. Cuando están cantando cada uno, tenemos que cuidar bien que como estamos por primera vez en equipo, una vez terminas de cantar y le toca cantar al compañero, a veces nos quedamos... Entonces no se siente. Tenemos que estar también en ese movimiento. Mientras el otro compañero canta, ustedes son apoyo para él porque en esto tienes que hacer lucir bien a tu compañera. Víctor Manuel me está ayudando muchísimo. Puntualmente los está soltando donde él cree que lo puede hacer. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. A ti en particular, Mónica, te recomiendo es sonríe un poquito. Sí. Sonríe porque te tocan frases que son muy abiertas, muy ligeras. Entonces, como bailas y te mueves muy bien, si sonríes un poquito vas a proyectar más alegría con el tema. Ok. Yo creo que todas las prácticas tienen que ser como si el público estuviera presente. Lo que hagamos aquí es lo que vamos a hacer en el escenario. Lo que no practiquemos aquí no nos va a salir luego. Venga, otra vez, por favor. No tengo la menor idea de por quién me vaya a inclinar todavía porque una vez que se presenten vamos a saber realmente cómo lo transmiten. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Lo doy gracias a Dios porque la decisión no va a servir. La guantanamera. Armados con los consejos de su coach y su mentor, llegan a su ensayo sobre el escenario. Bueno, vamos a darle una pasadita a la canción, a ver cómo están y a cantar muy bien, ¿va? Sí. Venga. Guantanamera. Guajira, guantanamera. Tienen que tener cuidado con las entradas y no perderse en el tiempo, que es importante. Si alguno de ustedes no empieza a tiempo en la canción, lo único que va a ocurrir es que le vamos a complicar ese tiempo al que sigue de cantar. Sí. Si Jesús no entra en el tiempo, creo que me puede afectar poquitito. Yo no sé, Jesús, si te está costando trabajo el tema de estar bailando y estar cantando. ¿Te complica eso, hijo? Sí. Sí, se me va el tiempo, creo que le va a afectar a mis compañeros y no quiero que eso pase. Bueno, por favor, maestro, vamos a dar una vuelta más, ¿sí? En junio, como en enero, para el amigo sincero, que me da su mano franca. Me sentí feliz porque Pedro me ayudó con el tiempo. Con los pobres de la tierra. Mi mayor rival es Ángel. Su voz es así, dulce, profunda y es diferente de mi, de Jesús. ¡Bravo! Les deseo la mejor de las suertes. ¿Vamos a echarle muchas ganas? Sí. Quiero que brillen y que se diviertan mucho, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, denme un besito. La verdad es que no quiero deshacerme de ninguno de ellos y va a ser un momento muy complicado.